El Espíritu Santo la vida debe de este niño, para que esta vida se conserve, renunciemos pues hoy al pecado y profecemos nuestra fe. Queridos papás, padrinos y hermanos, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? ¿Esta es nuestra fe? Esta es la fe de la Iglesia, que nos rodeamos en profesar, en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién quiere que sea bautizado en esta fe de la Iglesia, que juntos acabamos de profesar? ¿No quiere? Dame ese consentimiento, vamos a proceder a bautizar. Amén. Amén. Amén.